en este rumbo de la mañana cuando son las nueve y quince y vamos con el comentario de Kimberly Taveras. Gracias Elvin Castillo y nada señores una vez más aquí sumamente agradecida de cada uno de ustedes que nos han dado la oportunidad de estar en este espacio. En el día de hoy yo quiero hablar de que a pesar de que con motivo a la a la reciente juramentación del gobierno, de los nuevos legisladores, congresistas, senadores, todos, pues uno debería estar más contento, en particular yo que nos hemos juramentado recientemente. Pero también es un motivo de preocupación, le decía yo a mi esposo Jason, porque pues uno asume nuevamente un compromiso con la nación, que tiene tantos problemas por resolver históricamente. Y uno de ellos que uno, pues que se vio empañada la juramentación del presidente de todo el gabinete, fue la noticia de un día antes recibir que una niña de seis años había sido asesinada, no quiero describir la noticia por su madre. También esa misma semana, como dijo Danira, pues otra madre le perforó el cráneo a su hija con un arma blanca, otra cortó el cuero cabelludo a su hija, otra se suicidó con su hija, que ya había sido víctima de un proceso de violación, de agresión sexual de parte de una tía. Y otro niño encontrado amordazado, amordazado y golpeado dentro de un almacén, luego de haber estado desaparecido por unos días. Y por eso, yo quiero hablar un poco sobre un estudio del impacto de la salud mental en el sistema de salud dominicano. Un estudio realizado por IGVIA, por dos investigadores, Javier Villacorta y Celeste Palma. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque nosotros, aunque ya después de la pandemia, se refieren muchos especialistas del área, ha habido una segunda pandemia en el tema de la salud mental, donde todo el mundo en las redes sociales habla de salud mental, donde la gente ha tomado mayor conciencia de la necesidad de la salud mental, pero aquí en nuestro país seguimos dedicando menos del 1% al tema de la salud mental. Y a pesar de que incluso ya tenemos una ley donde se establece que cada ciudadano tiene derecho a tener el acceso a salud mental, y aunque tengamos también un plan del 2019 hasta el 2022, el plan de salud mental, pues no hemos logrado alcanzar los objetivos establecidos. Y el 46% de los médicos dice que sí, que está de acuerdo con el plan de salud mental, pero el 54% dice que evidentemente la mayoría de los problemas que hoy persisten es porque no se le ha dedicado el presupuesto para ejecutar ese plan de salud mental. A pesar de que nosotros estamos dentro de los primeros lugares en los países de América Latina y el Caribe, que muestran mayores cifras en problemas de salud mental, incluso yo ahí mandé una gráfica, que espero que me la pongan, Kelvin, para que la gente vea la distribución incluso de los trastornos mentales según la tasa de APS por cada 100.000 habitantes, donde hablamos de un trastorno depresivo mayor, que es el 33% de ese porcentaje que tienes problemas graves de salud mental, también está el problema de la ansiedad con un 23%, el problema de trastorno bipolar con un 11%, la esquizofrenia con un 10%, trastorno de la conducta en niños 5%, y así evidentemente son divididos los trastornos en la población dominicana que los padece. Y esto nos tiene que llamar a preocupación, no solamente por los casos tan trágicos que hemos visto en los últimos días, y que cada uno quizás cuando los médicos salgan a hablar de estos temas, van a identificar, van a identificar cuáles serían los posibles diagnósticos, porque sin haber visto los pacientes, sin haberlos tratados, pues es muy difícil que un médico se arriesgue públicamente a anunciar algún tipo de diagnóstico para la conducta mostraron por estos ciudadanos, que muchos de ellos, como es el caso de la niña, que fue ultimada por su madre, y la otra que la madre se suicidó también conjuntamente con la niña, matando a la niña, pues es difícil evitar pensar en qué llevaría a una madre a cometer tan horrendo crimen. Y así, debe llamarnos también a nosotros la atención que esta ley 1206 sobre salud mental, que tiene el objeto de regular este derecho que tenemos todos los dominicanos y dominicanas, se cumpla, que a pesar de que exista un plan de salud mental, dice el estudio, que el 80% de los médicos dice que sabe que existe, pero solamente el 20% sabe en qué consiste ese plan, y la mayoría dice que ni siquiera le ha puesto asunto, porque saben que va a ser difícil de ejecutar, o que está siendo difícil de ejecutar, porque no hay presupuesto. Que hoy en día nosotros dediquemos menos del 1%, me parece que es un 0.74% lo que se dedica a temas de salud mental, para distribuirlo en el plan que se hizo, que debería estarse dedicando a la cobertura de los medicamentos, que son bastante costosos, la cobertura también de las consultas, a que existan más médicos disponibles, porque uno de los aspectos que aparece en el estudio es el tema de que como hay pocos médicos, como hay pocos profesionales, mucha gente de las provincias tiene que trasladarse desde su provincia a recibir una consulta, que hay una línea de llamada, señores, si a la gente le cuesta decirle frente a frente a una persona lo que le pasa, o admitir su situación, imagínese lo que le costará decir por teléfono a una persona que no conoce, abrirse, decirle cuáles son los problemas, está bien que exista, porque si no se puede hacer más nada, bueno, pues mientras tanto que se haga eso, pero que eso no sea una solución definitiva al problema, que no nos quedemos ahí, y yo quiero decirle hoy los aspectos fundamentales que toca el plan de salud mental, que está muy bien elaborado, que faltan otras cosas que se pueden agregar, pero que lo más importante es que le pongan presupuesto, aquí habla de una línea a vivir, que es la línea telefónica, que donde puedes recibir cualquier persona que lo necesite, asistencia psicológica, habla del plan nacional, bueno, del plan, el programa del pausán, que es para recibir los medicamentos básicos y apoyar los pacientes que hayan sido diagnosticados con algún tipo de problema de trastornos mentales, centro de rehabilitación psicosocial, padre Villini, usted sabe que anteriormente existía un manicomio y que ya por acuerdos internacionales, pues se decidió que ya los manicomios, que eran depósitos de gente con problemas de salud mental que los empeoraba, pues sean centros de recuperación, de rehabilitación, no de intervención, que es el moscoso el psicosocial padre Villini que está en el municipio de Pedro Gran, programa de medicamentos de alto costo y también en el mismo plan habla de dedicar más presupuesto para habilitar áreas hospitalarias para poder intervenir a la gente cuando están en crisis. Nuestro país tiene muchos problemas, yo sé que sí, hay pocos recursos, yo que sé que sí, mientras tanto estemos subsidiando la energía eléctrica que es el mayor de nuestros problemas, energía no servida y no pagada, hablamos de una reforma fiscal por precisamente esas pérdidas, problemas no de este gobierno, sino problemas que tienen años y años y años y no han logrado de solucionarse, yo creo que estos problemas merecen más nuestra atención, o sea, usted va, usted pone una balanza que es más importante si subsidiar la energía eléctrica para quienes no quieren pagarla, que yo conozco mucha gente de casos recursos que se preocupa, pone su contador y la paga y otros abusadores que colocan hasta cinco aire acondicionado en una casa, se conectan de otra gente que sí paga su energía eléctrica e irresponsablemente no la paga, ese es un mayor desfalco al estado, desfalco que sirven para resolver temas de salud mental, para resolver temas de educación, que he dicho que si tuviéramos en cada aula un gestor social o una trabajadora social, una psicóloga que pudiera dar seguimiento al mayor bien que tiene el estado dominicano, que son sus futuros ciudadanos, porque un estado sobrevive a través de la reproducción de sus ciudadanos, de sus buenos ciudadanos y si nuestros niños crecen con trastornos desde las escuelas mentales, provocados por la vulnerabilidad familiar, el ecosistema familiar que no se asegura en sus hogares y que nadie supervise eso, sobre todo el estado que es el que supone que debe tener control sobre esos niños que van al sistema educativo nacional, entonces qué futuro vamos a tener como país, si no aseguramos que esos futuros ciudadanos tengan primero una salud mental adecuada provocada por un buen ecosistema familiar. Muchas cosas se pudieran evitar que pasan en los hogares dominicanos si tuviéramos dándole seguimiento al niño que hoy aparece triste en la escuela, que no hace la tarea, que no habla, que no come, que está siendo abusado en su casa o que está pasando por una situación familiar, muchas veces la madre depresión y tal, no van a buscar ayuda, porque decía el mismo estudio que el mayor problema es el estigma, que nadie quiere admitir que necesita ayuda médica, una intervención, nadie lo quiere admitir porque lo tildan de loco, lo primero que a usted le dicen cuando usted va a llevar a una persona al médico por esa situación, verdad, que usted no tiene que ir al psicólogo y todavía más y a un psiquiatra, no, no, espérate, yo no estoy loco y si le ponen un medicamento, ay, Dios mío, nadie puede decir aquí que está tomando una medicación para un tema de salud mental porque la gente lo ve como loco, antidepresivo, ansiolítico y no es así, señores, todos hemos pasado por un problema de salud mental en alguna ocasión, al que no le haya tocada nunca, bueno, pues qué bueno, qué raro también, pero todos necesitamos ayuda en ese tema y tenemos que tomarlo en serio porque cuando vemos acontecimientos como este que están pasando, sabemos que realmente hay temas que son muy importantes que debemos establecer como prioridades, aunque no sean populistas, ah, no, es que la mayoría de la población se beneficia del subsidio y eso tiene un costo político muy alto, vamos a pagar el costo político mejor y vamos a evitar estar siendo escenario quizás de horrendos crímenes como este que quizás no se puedan evitar porque hay cosas que son inevitables en la vida, pero hay otras que sí, así que debemos entender todos como ciudadanos que debemos sacrificarnos como país y también la clase política y tomar las decisiones que sean necesarias para que podamos tener los recursos necesarios para poder dar las atenciones en temas como educación, en temas como, por ejemplo, asistencia en salud mental, porque lo necesitamos urgentemente. Gracias, Isidro.